Doyers de Los Ángeles tendrían una interesante rotación de abridores para la temporada 2023 de MLB. De esto y más estaremos hablando aquí en la Casa de los Doyers. ¿Qué tal amigos de la Casa de los Doyers? Bienvenidos a una nueva edición en su canal en español dedicado a la organización Angelina. Mi nombre es Erika Aguirre y el día de hoy tenemos un programa bastante interesante, ya que estaremos hablando sobre el posible cuerpo de estelares que podría presentar la novena de Los Ángeles para la siguiente campaña en Grandes Ligas. Los Doyers han sufrido bajas importantes y también han realizado incorporaciones para su rotación de abridores para la temporada 2023 de MLB. Entre los cambios importantes y que merman a su cuerpo de estelares se encuentran las ausencias de Andrew Heaney, que llegó a la agencia libre y firmó contrato con Rangers de Texas. Además también sufrieron la baja de Tyler Anderson, que firmó un importante acuerdo multianual con Los Ángeles Angels. Aunado a estas dos bajas en la agencia libre, los Doyers no podrán contar con uno de sus mejores abridores que es Welker Bueller, ya que sigue recuperándose de la cirugía Tommy John a la cual se sometió hace un par de meses y podría estar listo para regresar después del juego de las estrellas de 2023. Mientras que en las incorporaciones en la rotación de abridores de los Doyers se encuentra a Noah Syndergaard, que firmó contrato por una temporada y más adelante estaremos brindando detalles sobre lo que puede aportar este serpentinero. Teniendo en cuenta estas altas y bajas de los Doyers con sus pitchers, esta podría ser la posible rotación de abridores de la novena de Los Ángeles para la temporada 2023 de MLB y vamos a iniciar con el que se perfila para ser el as del cuerpo de estelares de la organización Angelina, ya que se trata del mexicano Julio Urias. El serpentinero zurdo que tiene 26 años registra 7 temporadas de experiencia en grandes ligas. El culichi se ha convertido en un referente de los Doyers y un pelotero bastante querido por toda la afición de Los Ángeles. Además viene de sus mejores campañas en MLB donde se consolidó como un serpentinero abridor de elite y consiguió un par de hazañas importantes, ya que en 2021 fue líder de victorias en grandes ligas y en 2022 se consagró como campeón de efectividad en la liga nacional. A lo largo de su trayectoria en MLB, Julio Urias tiene un récord de 49 ganados, 17 perdidos, registra una gran efectividad de 2.82, ha recetado 593 ponches, cuenta con un whip de 1.093 y mantiene un guard de 13.2 en 137 encuentros, 101 como pitcher abridor e incluso ha conseguido 4 salvamentos. Por estos números y por sus últimos años con los Doyers, lo colocan como el as de la rotación de abridores para la siguiente temporada de grandes ligas. Las grandes temporadas de Julio Urias también se deben a su enorme repertorio de picheo que ha ido perfeccionando en los últimos años. El mexicano cuenta con una recta de 4 costuras que utiliza el 49% de las ocasiones que se sube a la lomita y tiene una velocidad promedio de 93.1 millas por hora. Además tiene una slurf que ha sido su lanzamiento estelar y ocupa el 33% de las veces que está en el montículo. Por último, el culiche utiliza un cambio de velocidad el 17% de las ocasiones que se encuentra como pitcher abridor de los Doyers. Para Julio Urias esta temporada es muy importante, ya que se encuentra en su último año de contrato con la novena de Los Ángeles. El mexicano se perfila para estar en la agencia libre de MLB y conseguir un gran contrato, ya sea con los Doyers o de cualquier otra organización que esté interesada en sus servicios. Teniendo en cuenta esta situación es fundamental que siga en un gran ritmo y demuestre que puede ser el as de la rotación de uno de los equipos más importantes en grandes ligas. El segundo pitcher que está en la rotación de abridores de los Doyers es Clayton Kershaw. El histórico pitcher se prepara para su temporada número 16 con organización angelina y es una auténtica leyenda. Lamentablemente en los últimos años las lesiones en la espalda han mermado su rendimiento, pero a pesar de esta situación se mantiene como uno de los peloteros más importantes de la novena de Los Ángeles y será esencial para el cuerpo de estelares. A lo largo de su exitosa trayectoria en grandes ligas, el histórico serpentinero zurdo tiene un récord de 197 juegos ganados y 87 encuentros perdidos. Mantiene una tremenda efectividad de 2.48, ha recetado 2.807 ponches, tiene un whip de 1.001 y un guard de 75.9 en 401 encuentros, 398 como pitcher abridor. Además en su enorme palmarés tiene un premio MVP, una triple corona, 3 side junk, ha asistido en 9 ocasiones al juego de las estrellas, ha ganado un guante de oro, registra 5 títulos de efectividad y ya ganó la serie mundial en 2020. La carrera de Clayton Kershaw es digna del salón de la fama y se espera que pueda seguir demostrando su talento en la lomita de las responsabilidades. El repertorio de picheo que puede sacar el zurdo para la próxima temporada es bastante bueno y destaca con su mítico slider que utiliza el 42.7% de las veces que está en el montículo. Además requiere de su recta de 4 costuras en un 39% de las ocasiones que está en la lomita y tiene una velocidad promedio de 90.7 millas por hora. Aunado a esto también requiere de una bola curva en un 16.7% de las veces que está como pitcher abridor. Por último y en menor medida también requiere de un cambio de velocidad y de una sinker. Si las lesiones respetan a Clayton Kershaw, se espera que sea uno de los pitchers más importantes de los Dodgers de Los Ángeles para la temporada 2023 de MLB. El pitcher All-Star está en búsqueda de llegar a importantes marcas en grandes ligas ya que puede arribar a los 200 triunfos y 3.000 ponches en el mejor béisbol del mundo. El tercer pitcher de los Dodgers que estará en la rotación de abridores para la temporada 2023 de MLB es Noah Syndergaard. Thor fue una de las adquisiciones más importantes de la novena de Los Ángeles para la siguiente campaña en grandes ligas. La organización Angelina firmó acuerdo con este serpentinero por un año y aproximadamente 13 millones de dólares. El lanzador diestro tiene 30 años y cuenta con 7 temporadas de experiencia en MLB. Luego de recuperarse de una cirugía Tommy John, Noah Syndergaard estuvo lanzando el año pasado con los Phillies y con Angels, pero lamentablemente perdió velocidad con sus pitcheos y no demostró la calidad que tenía en sus primeros años con los Mets de Nueva York. A pesar de esta situación, los Doyers confían en que Thor pueda realizar los ajustes necesarios y sea parte importante de la rotación de abridores. A lo largo de su trayectoria tiene un récord de 57 ganados, 41 perdidos, mantiene una efectividad de 3.42, ha recetado 872 chocolates, registra un whip de 1.176 y cuenta con un war de 16.7 en 146 encuentros, 144 como pitcher abridor. Además, Noah Syndergaard asistió al juego de las estrellas en 2016. En su repertorio de pitcheo, Noah Syndergaard destaca con una sinker que utiliza en un 31% de las veces que está en el montículo. Aunado a esto, también requiere de una slider, de un cambio de velocidad y de una recta de 4 costuras. Por último y en menor medida, Thor también necesita de una bola curva en un 10% de las ocasiones que está en la lumita de las responsabilidades. Noah Syndergaard se encuentra bastante comprometido con los Doyers y en varias ocasiones ha señalado que busca recuperar su gran nivel. En el sprint training, el diestro ha mostrado gran mejoría en el montículo y se espera que tenga una gran temporada en la rotación de abridores de la novena de Los Ángeles. El cuarto pitcher de los Doyers que estará en el cuerpo de estelares para la temporada 2023 de MLB es Tony Gonsolin. Para el serpentinero diestro, la campaña pasada fue de ensueño ya que se afianzó como un sólido pitcher abridor. Lamentablemente no pudo terminar como se debe el año ya que sufrió una lesión que lo alejó del último mes de grandes ligas. A sus 28 años, parece que Tony Gonsolin se encuentra listo para conformar de manera regular la rotación de abridores de los Doyers. En 4 años en MLB, el diestro tiene un gran récord de 26 ganados, 6 perdidos, una efectividad de 2.51, ha recetado 267 ponches, mantiene un sorprendente whip de 0.987 y sostiene un guard de 8.2 en 59 encuentros, 51 como serpentinero estelar. Incluso tras su gran año en 2022, logró asistir al juego de las estrellas que curiosamente fue en Doyer Stadium. En su repertorio de picheo, Tony Gonsolin cuenta con 4 lanzamientos y destaca con su recta de 4 costuras que tiene una velocidad promedio de 93.1 millas por hora. Además, registra un splitter que ocupa en un 27% de las ocasiones que se sube a la lumita de las responsabilidades. En menor medida, el pitcher de los Doyers tiene un slider y una bola curva. Se espera que Tony Gonsolin pueda replicar sus actuaciones del año pasado para que sea parte importante del cuerpo de estelares de la novena de Los Ángeles. Por último, el quinto integrante de la rotación de abridores de los Doyers de Los Ángeles es Dustin May. El lanzador diestro viene de recuperarse de una cirugía Tommy John y ya se encuentra listo para tomar su puesto en la rotación de abridores de la organización Angelina. El serpentinero tiene mucho talento y se espera que pueda tener su primera campaña saludable. Dustin May es bastante joven ya que tiene apenas 25 años y cuenta con 4 temporadas de experiencia en grandes ligas. El diestro registra un récord de 8 ganados, 8 perdidos, tiene una efectividad de 3.26, ha recetado 140 ponches, mantiene un whip de 1.086 y su guard es de 1.8 en 37 encuentros, 25 como pitcher abridor. En su repertorio de picheo, Dustin May destaca con una sinker que ocupa el 28% de las ocasiones que está en la lomita y tiene una velocidad promedio de 97.3 millas por hora. Además, también destaca con una recta de 4 costuras que puede llegar a las 100 millas por hora y una cúder que requiere de un 21% de las veces que está en el montículo. En menor medida, el serpentinero diestro requiere en sus aperturas de una bola curva y un cambio de velocidad. Los Dodgers siguen confiando en el talento de Dustin May y se espera que con salud y un mejor control en sus picheos pueda aportar con la novena de Los Ángeles para la temporada 2023 de MLB. Esta es la posible rotación de abridores de los Dodgers de Los Ángeles para la siguiente campaña en grandes ligas. Sin duda, este cuerpo de estelares tiene bastante calidad y será fundamental para tener un exitoso 2023. Si pasa alguna situación extraordinaria, los Dodgers tienen en su sistema de ligas menores a varias opciones interesantes para reemplazar a estos peloteros. Entre estos jóvenes serpentineros destacan Ryan Pepio, Michael Groff, Gavin Stone y Bobby Miller. Y de esta manera terminamos una nueva edición aquí en la casa de los Dodgers. Déjanos saber en los comentarios qué opinas sobre la posible rotación de abridores que podría presentar la novena de Los Ángeles para la siguiente campaña en MLB. Recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y no olvides que ya también nos puedes seguir en Instagram, nos puedes encontrar como Casa de los Dodgers. Nos vemos en una nueva edición aquí en el canal en español dedicado a la organización Angelina. ¡Gracias!